Yo escuché en medio de la noche de esta tierra sin entrañas el sollozo, el grito, el alarido y el aullido de espanto de mi pueblo, oprimido por el odio, desgarrado, destruido y destrozado, al quedar derrumbado con golpes sin piedad ni compasión. Dime dónde, cuándo y quién, mira y dime quién siente, quién se conmueve y quién llora, quién alza el puño, quién tiende la mano y quién abraza y sostiene. Dime, sólo dime el porqué de tanto odio, de tanto espanto y de tanta ceguera, sin razón. Dime por qué, si los campos florecen, los frutos maduran y los pájaros trinan, el sol brilla cada mañana y la luna nos baña con su luz de plata. ¿Por qué olvidar el amor? Pues, las grullas pasan volando al atardecer y las golondrinas emigran hacia otros lares, buscando escapar lejos de la escarcha, cuando se apaga sin remedio el fuego de esta tierra. Sueña siempre, amor, sueña las más bellas y hermosas quimeras, que yo pronto también partiré, con el tiempo de las brumas y de las sombras, cuando el rocío haya cubierto los campos al amanecer. Entonces, ya no brillará el sol para mí, sino una suave y dulce oscuridad, que me acariciará los ojos y se escuchará el tañer de las campanas, a la hora de la melodiosa oración temprana. Dime por qué de Ana Ulesla, desde La Rioja, Argentina.